Armando Manuel Miranda, conocido como el enano, fue asesinado a Ovala en hecho ocurrido en el municipio de Tamalameque, Cesar. Las autoridades investigan el caso para dar con el paradero de los responsables. Mediante la modalidad de sicariato, fue asesinado a Ovala un sujeto de 37 años en hechos ocurridos en el barrio Aluminio del municipio de Tamalameque. En el hecho, además, una persona resultó herida. La acción criminal ocurrió la noche de este jueves. Armando Manuel Miranda Llanes fue atacado por delincuentes motorizados, quienes le dispararon hasta lograr el objetivo de acabar con su humanidad. Las autoridades policiales informaron que la víctima mortal presentaba anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir. El afectado permanece en un centro asistencial y fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Uniformados de la Fuerza Pública avanzan en las pesquisas de este caso.